¿Quién nos va a escuchar? Los arcanos, mija, los arcanos se andan rondando la casa. ¿Tu sobrina está por aquí? Mi ahijada. No, ella no está. ¿Cuánto ahijada? Ah, bueno, tú decís, ¿no está? ¿Cuál es el problema? ¿Quién nos va a escuchar? No, yo quiero que tú me eches la carta. Tú no te imaginas lo desesperada que estoy. Yo quiero saber que este pescador me la está haciendo y me la está jugando con otra. Quiero descubrirlo de mí muy pronto. Échame las cartas, niña, ya. Bueno, está bien, te las voy a echar. Pero primero que todo, necesito que te tranquilices porque esa mala energía tú ya me está contaminando. Yo voy a traer las cartas y te voy a traer una hueita de Valeriana para que te calme. Mientras tanto, tú beben prendiendo esas velitas que están allá, ¿viste? Quédate aquí, ya ven. Oye, ¿quién serás tú? ¿Cormelo? Bueno, se acabó el camino. Ya llegamos. Gracias por acompañarme, Miguel. Hombre, gracias a ti, ¿sabes? Porque si no hubiera sido por ti el viejo Nereo no me iba a trabajar en el restaurante. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Pues que así te voy a poder ver mañana, pasado mañana, tras pasado mañana. Bueno, tienes razón, pero por eso mismo le voy a pedir a mi abuela que me pula esta noche y que me pula mañana bien temprano. Que llegue a ella bien filoso como una hacha. Sí, eso sí. Te voy a decir algo. Vas a tener que lavarte bien estas manitas porque te voy a preparar algo bien delicioso que te vas a chupar los dedos. Ojalá. Ojalá, porque yo no aguanto hasta separado de ti. Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento. Ay, niña, ¿qué fue eso, ve? No, no, tranquila, que solo un mochuelo ya se fue. ¿Un mochuelo? Ajá. Pero él le dice que eso llama muerte. No, 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 tranquila, mi sirenita. Ese mochuelo está anunciando el nacimiento de este lindo amor. Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba señalando el camino menos doloroso Chao. Chao. Ay, sirenita, espérate. Estás olvidando esto. Gracias. No sé nada. Ahora sí voy a soñar contigo, ¿viste? Hoy feliz. Pero entra. No, este es tu primero. No, no, sirenita, entras tú. Vale. Chao, sirenita. Chao, sirenita. ¿Cómo por arte de magia me lleva hasta el cielo? Su vida es mi vida. Su alma es mi vida. Bébete esto para que te tranquilice. Porque yo tengo una ira. Es que Pedro Miguel me tome por pobre. Eso es lo que me da rabia. Porque yo me fui hasta la casa de él porque no llegaba. Y de pronto lo encuentro en la casa de la vecinita. Que está una descarada porque yo sé que ella tiene marido entonces. Pero él andaba con el coqueteo, el tirijale, porque yo me di cuenta, yo lo vi. Y yo sí quiero meter las cartas para decir Pedro Miguel me va a dominar la cabeza. Ya llegué. Ay, buenas noches. Ay, niña, tú estabas por aquí hace rato. Oh, no, señora, acabo de llegar. Mira, madrina, aquí ya está. No, 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 ¿qué es eso? Jovida. Sí. Es que eso no me lo pongas acá. Madrina, es que le tengo buenas noticias con este aquí trabajito. Ay, niña, qué bueno. Oye, yo creo que vamos a tener que dejar esta lectura de cartas para otro día porque los arcanos están como celosos y la energía no está fluyendo. Pero últimamente los arcanos siempre se interrumpen. Ay, no se preocupe, señor, que ya yo me entro para adentro y ya a ustedes la dejo aquí tranquila. No, 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 mija. No lo decía por ti. Esta es tu casa y yo tengo que ir a la mía a prepararle comida a mi hijo. Bueno, entonces los dejo. Hasta luego, hasta luego, mija. ¿Cómo así que conseguiste trabajo? Sí, madrina, imagínese, en un restaurante lo más bonito y me fue tan bien, tan bien que, bueno, me dieron esta comida para traer para acá. ¿Usted ya comió? No, mija, y tengo un hambre que me están sonando las tripas de hace rato. Bueno, no se preocupe que esta noche me encargo yo de la comida. Venga para acá que yo le voy a servir la comida. Bueno, pero cuéntame más, ¿cómo se llama el restaurante? Uy, se llama Nereo y eso vive lleno, madrina. Eso sí llega gente. Ay, qué bueno, mamita. Buenas noches, familia. ¿Cómo estás, mijo? Llegó el emperador de las arepas. El emperador de las arepas, vechi, ya mi negocio está caminando, conseguí trabajo y ahí vendí todas las arepas. Trabajo. ¿Qué trabaja más la estatua de Fonso López? Para que sepan, conseguí trabajo y en lo mío. Y que en lo tuyo, Miguel, ¿eh? Ahí va lo mío. Lo mío es la cocina. La arepa me mostró el camino y la parrilla me mostrará el triunfo. Veste, si habla locura. ¿Ah? ¿Y en qué te contrataron? Me contrataron en el restaurante del señor Nereo. Voy a hacer ches y la. ¿Ah? ¿Ah? No me creen. Mire, hasta mandó esta comida para que la prueben. Bueno, mira. Ay, esto es comida fina. ¿Quién iba a decir que el destino de mí estaba en la cocina? Ay, que sí, que. Mira, papá, con la venta de las arepas de hoy me gané toda esta plata y estoy feliz porque conseguí trabajo en lo mío. Bueno, me parece bien que hayas conseguido trabajo en lo tuyo porque ahora sí vas a saber qué hacer en la vida, mijo. Ya sé qué voy a hacer y al lado de quién lo quiero hacer. No, fíjese. Yo sé.